Llegué el jueves, me parece. Ya había hablado con los dirigentes, con Fernando. Y nada, bueno, creo que los chicos me reciben de la mejor manera. Hay muy buen plantel y muy buenas personas. ¿Lo conocías al técnico ya? Lo conocía de Armenio. No estuve en Armenio, pero lo conocí a él por unos amigos que tenía ahí. Y después, bueno, estuvo en español. Pero nunca lo tuve. César, ¿cuál es tu trayectoria? Y yo soy de Chacarita, estoy a préstamo, estuve en Comunicaciones. Después, el último campeonato en Colegial y bueno, ahora estoy acá. Venís de Colegiales, que hizo una muy buena campaña, fue protagonista. Pero no tiene por ahí la obligación que tiene estudiante de pelear el torneo año tras año y buscar el ascenso nacional B. Y era otra expectativa, otro, ¿cómo te puedo decir? Otro compromiso por el tema de que ellos tenían que sumar una mayoría de puntos, que eso se logró. Era el primer objetivo y bueno, después lo que venía era por el esfuerzo que íbamos hecho nosotros. ¿Tus características? Goleador, ¿no? Pero aparte podés salir del área, que es la característica que pedía Fernando para este equipo. Así es. Por lo que dijo Fernando, querían un 9, que pivotee, que se arrime al equipo a jugar. Así que espero que cumplí las expectativas. Bueno César, mucha suerte acá en Estudiantes. Ojalá que puedas llegar seguido al gol porque seguramente el equipo te va a necesitar. Bueno, esperemos, es lo que el delantero necesita, que es hacer goles y bueno, también que suma para el equipo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.